La mejor información de todo el acondeser deportivo nacional e internacional con un análisis claro y directo de lunes a viernes a las 7 de la noche en tiempo adicional por Vez Cable Sport, donde sentimos el deporte. La mejor información de todo el acondeser deportivo nacional e internacional con un análisis claro y directo de lunes a las 7 de la noche en tiempo adicional por Vez Cable Sport. La mejor información de todo el acondeser deportivo nacional e internacional con un análisis claro y directo de lunes a las 7 de la noche en tiempo adicional por Vez Cable Sport. Finalmente de Centurión vendrá alguna disculpa hacia Godos, si Godos tendrá algún reclamo hacia Centurión, pero la situación probablemente sea un poco tirante en el programa del día de hoy porque se vio con Ángel Cayetano, el señor Alejandro Godos. Tuvo que salir por la puerta falsa para el ingreso en Centurión. Sandro, ¿cómo estás? Buenas tardes ante todo, ¿cómo estás? Luchito, ¿cómo estás? El saludo para ti y para todos los abonados. Como le encanta, le aloca, le ruletea a Lucho Trizano. Ahora sí, me dice ese rucho, al otro serruchado, pero bueno, es parte del... No, yo solamente repito lo que las redes manifiestan. No, Lucho, Lucho, acepte que usted no sabía que era la brutalidad, que usted primero estaba reacio a eso. No, yo cuando leía lo de la brutalidad pensé realmente que era un tema muy fuerte, pero después me di cuenta que era parte del juego, del término, ¿no? Claro, Lucho. Sí, sí, lo escucho, Lucho. Entonces, ¿a qué me refiero? Que no, ya, usted le aloca, como dice la Pepita, ay, mi Pepita, le aloca, le ruletea. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Ojalá que se conecte mi tío Alejandro, que se ha comprometido a estar en el programa y que definitivamente podamos debatir, aclarar ciertas cosas, ¿no? A mí lo que me preocupa es que primero se tumbó a Godos y después se tumbó a Valdesario. ¡No, no, Luchito! Pero a usted, y me preocupa mi futuro, y me preocupa mi futuro en este medio de comunicación, ¿ah? A usted ya le preocupa, porque usted no deja de interés con cabeza, o sea, de inmediato lo quiere todo, quiere seguramente el show de Centurión. No, 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 estamos mal, Luchito, ya usted ha entrado demasiado al site, pero bueno. Una jornada donde Polo Polito, Polo Polito Polo, ¿ah? Apareció, ¿no? Como universitario para esta volteada de partido, en casi los minutos finales, y en la cual un poco le da la tranquilidad, ¿no? A la gente universitaria para lo que se viene de cara cuando viene el equinoccio, eso quiere decir que se sienten pasos. Entonces, esto le va a dar tranquilidad al técnico Gutiérrez, al cual no es santo de mi devoción, y también a Polo, ¿no? Que ha estado muy cuestionado, insisto, yo tengo una posición clara acerca de esta situación de Polo, pero finalmente le ha dado el triunfo universitario, que eso es lo que quieren los hinchas, ¿correcto? Lucho, me hablaban de Polinter, no sé qué me dicen, pero... No, no, sí, vamos con comentario acá, el tío Luchito, como Cristal, no va a poder ganar contra Vallejo, dice Cristian Rodríguez. Apolo, dámelo siempre, hermanos, yo sé palomino. Apolo Polito, Apolo, dámelo siempre, ¿ah? El Ete Gutiérrez le está dando su mitad de la mensualidad a Apolo y a Apolo, dice Franjo y Sandoval. Hoy es lunes con olor a lentejas y cebolla para el pecho, dice el Escrise. Dice Cámona, está de Luchito, Pepa y une come cabritos, dice Luis Bejarano de Spinoza. Otro comentario, Polo con un golazo de contragolpe, Polo tiene buena pegada, Polo metió un golpe en las apuestas, Rodolfo Ruchullín. Dabura no se va a detener hasta serruchada de pósteres, dice Jonathan Tapia, ¿qué? ¿Hasta ahí va a llegar? ¿Usted quiere el escable completo? Más comentarios, justo con mi lenteja, soy como un tío Godo, dice Cristiano Rodríguez. Si Godo se esforzara, ahí en el canal 7 estaba on fire. Ahora, Centujé, vamos a ver, Somones no queremos, dice Tema González. Y aquí, Luchito, habrá apagado la apuesta. ¡Ah! La foto de la apuesta. Hoy la apuesta de Colón es un poquito todavía. Tranquilo, Luchito, tranquilo, la apuesta va a llegar. ¡No, no, no, no! ¡Oiga! 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 Oiga, si usted me ve... No, 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 es una emboscada, Lucho, Luisano, ¿ah? Es una emboscada, la verdad, es lo que usted me está haciendo, ¿ah? Es una emboscada, lo que usted me está haciendo, Lucho, ¿ah? Este programa es el show deportivo, pero con lo que me está haciendo usted, parezca con la producción, es una emboscada, mejor díganme las cosas serias. ¿De qué puede ser? ¿Dónde va a contar lo que está pasando en esta situación industrial? A ver, a ver, vamos, vamos, vamos. ¿Qué dijo, mire, señor, que no se esté en su auto buscándolo a usted para encarar a los personales... Personalmente, por su cielo, usted se tumbó a vos y ahora se tumbó a Alessari. A los dos, a los dos los ha tumbado el programa, lo cual me parece... Igual le pasen el hall de los voces. Lucho, por acá la gente escribe y dice, se ha tumbado a vos y a la Pepe, ¿y por qué no lo llevan para tumbarse al presidente? No pueden, no hablen eso, señor. Así le pasó a su concurso, tengo creo que también se tumbó como concurso. No, 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 Lucho. Elegal, le vamos a dar el saludo a Elegal, de Pepe. Ahí está, ahí está. Sí, la suerte de tenerlo, de tenerlo en el programa, para mí es un privilegio, un privilegio salir como Elegal del Vod. Elegal del Vod, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucho? Bueno, mi saludo, obviamente a Centurión, y aquí estamos como siempre frente al cañón para decir quizá cosas que a la gente o a un sector no le gusta, pero es un gusto estar en el programa, el cual tú me convocaste, digamos, con mucha consideración. Y después no pude sostenerlo en el tiempo vos, porque por abajo hubo una maniobra, eso es lo que me han contado ahora ya con el tiempo, una maniobra desleal de un coleguita, de un coleguita que lo tumbó a usted y después tumbó al señor Horacio Raúl Valdésari. Es lo que me han comentado, es lo que me han comentado. Yo quería hacer una observación muy grande, porque ya le he dicho muchas veces, primero le doy gracias a Dios y después a los valores que mis padres, tanto Ernesto, mi papá como Felicita, me inculcaron, ellos no llegando a tener secundaria, sino primaria, pero en la vida es eso, es la parte humana de valores. Entonces, en una oportunidad el señor Demóstenes Terrones me dijo, yo quisiera que usted relate, porque yo no me callo las cosas, me dijo yo quisiera que usted relate, boxeo. Yo le digo, está el señor, mi sobrino Centurión, y lo hace muy bien. Es que yo pensaba en usted, porque usted tiene experiencia para ese punto, o sea, del relato. No le dije, ahí está mi sobrino Centurión, así que yo hoy sigo comentando al lado de estos jóvenes, Ale Bernal y Centurión. Como digo, yo no me callo las cosas, pero las tengo porque hay valores en la vida. De acuerdo. Hay valores. A mí me hubiera sido fácil, oiga, sí señor, yo quiero narrar, porque tengo, narrando 40 años. No, no, de ninguna manera. O sea, usted me está tratando de decir eso, que Alejandro Gómez, que no fue así al revés, o sea, que el señor Centurión debió decir, no, ahí está Alejandro Gómez. Ahí está. Ahí está Alejandro Gómez. Pero no. Se metió por la ventana. Usted es catelero, Lucho Trizano, usted es catelero, ya entró la brutalidad, ya que abre mi tío Gómez, y ahí voy a, puedo hablar. No, 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 no. Yo, yo cuento eso como anécdota y nada más, porque la verdad guardo siempre consideración a las personas que a uno le tienden la mano. Una oportunidad es el señor Trizano, y con el señor Trizano nos conocemos, como dice la punta de años, y no nos creen que tuve la satisfacción de trabajar, y ahora lo hago con mucho orgullo, porque profesional a uno le gusta el trabajo, lo hace muy bien, está en la punta, en la cresta de la ola, y a buena hora porque finalmente Dios reparte para todos. Así que, después de esta catarsis, estamos a la orden. No, gracias, elejales, te has desahogado, yo creo que te has desahogado, yo creo que has dicho todo, has dicho todo, ha sido muy claro el señor elejales, el señor centurión, creo que no tiene posibilidad de defensa, tiene un comentario, a ver, a ver, centurión, ¿qué tiene que decirme? Mira, disculpas a uno públicamente ya, solucionamos el tema, y ahí cerramos. Lucho, Lucho, no me hagas, no me hagas, respete, o sea, son dos contra uno. Le hizo la camita, al tío L, le dice que va a... Dos dinosaurios del periodismo, tampoco, ojo, ahora viene réplica de Centurión, Cuando el señor productor me llama y me dice, Centurión, tienes que ir al programa de la una, y yo le digo, pero, ¿uno más? No, me dice, va a salir con el señor Trizano, y el señor Valerzari, un momentito, un momentito, productor, y el señor Godos, no, estamos ahí, un tema con el señor Godos, vas de apoyo, me dijeron. Yo le dije, un ratito, le doy la respuesta, así le dije el productor, un ratito, te voy a dar la respuesta en dos horas, acto seguido, llamé a mi tío Godos, tío, ¿qué pasa? Pasa esto, esto, ajá, vaya usted, listo, lo llamé el productor, estaré ahí un tiempo, pero le dije, ponga otro, y ¿sabes qué me dijeron? Este aparte, Lucha, no hay otro que encaje en el programa, así me dijeron, Lucha, las cosas como son, ¿ya? y yo le dije, ¿cuánto tiempo? Más o menos, vamos a ver, y aquí estoy, y lo llamé a mi tío, no como otro coleguita, que no llamó a los colegas el mediodía, y después apareció haciendo noticiero, bueno, lo voy a dejar ahí, así han sido las cosas, al aire lo digo, y es más, voy a hablar con el productor, voy a hablar con el productor, porque el hombre tiene que tener palabra, yo he dicho que las personas, más allá de la profesión, tienen que tener tres cosas en la vida, conocimiento, conocimiento, agallas y palabra, conocimiento, lean todo, lean mucho, lean lo que sea, agallas, hay que enfrentar, no quedarse, y lo tercero, palabra, y ya está la foto de hoy, que pagamos la jalea, luego la va a poner a, la jalea, que tal, pero, pero yo, ahora es para cerrar, y pasar al tema, escúchame, Luchito, usted quiere cantela, usted quiere cantela, yo sé, no, no, yo lo voy a ayudar, señor, mire, yo he dicho que si Perú, no va al mundial, me retiro el periodismo deportivo, ya te como Ferrando aquella vez, o sea, está tratando de decirme que usted se va a retirar para que entre modos, o sea, así, así no es el tema, no, 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 señor, señor, yo no estoy diciendo eso, déjame terminar, no me está tan bien, caballerito, no me está tan bien, señor, señor Trisano, el señor Centurión ha expuesto su verdad, que la suscribo, y cuando hablo del presidente ejecutivo, el directorio que tenía muchas oportunidades de conversar con él, una serie de cosas, y por eso dije, no, y por eso dije al comienzo lo que había sucedido, pero lo que me dejó entrever el señor Centurión, que él se quedaba un mes y se iba, pase lo que pase, cosas que en la realidad no ha ocurrido, no ha pasado, Dios sabe lo que hace, y además no tengo nada con estos muy buenos profesionales que son ustedes, las cosas pasan por algo, pero sí me acuerdo, que el señor Centurión, yo solamente el tío me quedó un mes, pase lo que pase, sin embargo, ya han ocurrido, han pasado seis meses, y sigue ahí, yo no voy a decir que está entornillado ahí, no voy a decir eso, no puedo decir que está entornillado, ha traído su cama, no, ha traído su cama, ah, no, eso lo dice usted, no, no, porque yo conozco, no conozco, sino a manera de esta relación, se dé el buen corazón de todos, de todos, de todos realmente, pero así pasa, estos son vaivenes de la vida, ¿no? Y nada más. O sea, un mes le dijo, y se quedó, y van seis, y van seis. Pero tío, mi tío, se está comiendo las galletitas, y otras cosas ahí, no solamente voy a decir, pero que, ¿está comiendo las galletitas? No, 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 se está comiendo las galletitas, que le han dicho que un mes, y todo lo demás, Yo le dije, yo solamente digo públicamente, yo voy a hablar con la producción, porque yo, en este programa, estoy de apoyo, y se han sucedido los meses, ¿no? Entonces, después mañana, ya no va a estar Lucho, y va a quedar Centurión, ¿y esto qué? No, no, eso me preocupa, eso me preocupa, una llamada suya, que me diga, Luchito, voy a estar un mesecito solo, no, no, y después me quedo sin trabajo también. No, 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 Lucho, palabra, palabra de Centurión, yo no voy a decir palabra de maestro, palabra de Centurión, ya, o es, o es palabra de carpintero, no, por favor, me está metiendo la fulera, Luchito, me cae, en todo caso categórico, o sea, o sea, Lucho, yo, o sea, yo tengo mi ferretería, no, pues, por favor, el cerrucho, ahí tengo el cerrucho de todos los tamaños, un saludo para donde mostren este ron, que está viendo el programa, y para el productor, el productor está avanzando, me han contado, este, un saludo para, para, de mostren este ron, este, que, por el cual guardo, por eso dije, tras enseñanza de mi padre, puro agradecimiento, yo no tengo por qué molestarme, ni, ni nada, sino, yo estoy acá, estamos haciendo boxeo, con la trilogía de los sábados, a partir de las nueve, este, me han invitado ahora, aquí estoy, y listo. Lo cual, lo cual es un placer para mí, y además yo creo que, se tenía que decir y se dijo, se dijo, yo, vamos, mostrado su incomodidad, un mes, y vuelve. Mira, acá, mira, para que veas, Lucho, acá me está escribiendo el productor, acá está, no voy a poner bien el nombre, y acá me está diciendo, Centurión, quédate tranquilo, que vamos a ir, con los morochucos, con los morochucos, autor, del tema, César Miró. Pero, ¿qué cosa quiere decir eso? Nada más, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. O sea, ahora que lo ha puesto, el señor Bogos, en evidencia, lo voy a dejar ahí. En el señor que Bogos vuelve, o sea, ha tenido que pasar esto, caballerito, Lucho, lo voy a dejar ahí, nada más. Yo se lo voy a ir, como el carpintero, dice caballero. Lucho, voy a entrar al Zaidé, te confieso. Solo digo, solo digo que lo voy a dejar. Ese rucho, dicen, y ahí, hay comentarios muy fuertes, más que ser un motosierra, y de gente que pone, palabra de milonguero, con ingenia, dice que es siniestro, usted, hay gente que pone que es siniestro. Ay, eso duele, eso duele. No, señor Bogos, señor Bogos, usted sabe que tiene nuestro cariño, yo sé, yo sé cómo es usted, es un tipo intachable, intachable, se ha manejado en la vida, y el señor Centurión, bueno, cometió una equivocación, pues, pero perdón, usted me pone acá, y usted me pone a la gente, el pueblo peruano, y los que nos siguen a través de las redes sociales, usted me está poniendo carpitero, señor, un poco más, me pone el ingeniero bailarín, es decir. Señor, señor, yo lo que veo, y en el rostro, expresa, en toda esta, digamos, esta conversación de ida y vuelta, yo lo que veo en el rostro, el señor Centurión, es una incomodidad, incomodidad, él quisiera que esto se corte, pero, no, yo soy conchuga, no hay problema, seguimos más toda la hora, si quiere, no hay problema, ya luchamos, ya se picó, ya se picó, Centurión, creo, le tal, ¿verdad? Se ha picado, yo lo veo que está incómodo, ¿verdad? Porque la gente, la gente que está escribiendo, se acuerda de aquel colega, ya desaparecido, Emilio La Ferrandería, él ve, ojolita, o sea que, lo chistó, o sea que usted lo trae al señor, para que me acribí, y bueno, ya acá estoy, no, usted lo llamó, perdóneme, usted lo llamó, el viernes dijimos que iba a entrar con el señor Polo, y no le diría, pero usted mete ahí la artillería, bueno, y acá está disparado sin Polo, ya, bueno, 28 minutos, he hecho mi descargo, don Alejandro de Vos ha hecho su descargo, dicho sepas el día sábado, presentamos un pelón, no es descargo, no es descargo, sino, verdad, Iván de Holifin, no es un descargo, es la verdad, dice Sio Gosa, no, 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 digo, no es descargo, porque no estamos en un juicio ni nada, estamos conversando, claro, yo le explico al público, porque nosotros, a las dos ya me mata, y a las dos me atropea, nosotros defendemos del público, nada más, y yo por lo menos, Lucho, quiero cerrar, este, esta parte, que insisto, porque lo veo muy incómodo, a mi colega, amigo, y gran periodista, Centurión. De acuerdo, de acuerdo, Erejald, vamos a cambiar de tema, entonces, quédate con nosotros, podemos continuar contigo, ¿verdad Erejald? Sí, claro, vamos a un comentario rápido de la gente, Lucho, Lucho, ¿cómo no se va a quedar, si producción me está diciendo, que los morochucos se está sonando, Lucho, por favor, respete, no me hagan, engáñele, engáñele a vos, a mí no me engañan, me está escribiendo la pepa, dice que usted me llamó a la pepa, para decir que un mes, dejaba la pepa. ¡No, no, ahorita voy a llamarla a la pepa, desde el jueves no me responde, que ese era la vía a la pepa, bueno, ya vamos. Perfecto, vamos al fútbol, Luchito, dice Frank Tupillo, vamos al fútbol, después de haber aclarado este tema, esta discusión, no, no conocía esta parte de la historia, la lamento realmente, la lamento, pero vamos a ver, en el fondo, qué pasó. este, Elegalder, esta fecha, ganó, ganó Alianza, ganó Universitario, en esta semana, esperamos con Sandro, para complementar, pero el invitado hoy, es el señor Elegalder Godó, por las razones que todos, han de ser a conductor y ciclistado, este, tu opinión, a propósito de esta fecha, y de los resultados, Elegalder, y es el señor Elegalder, hoy Alianza. que, que en el caso, de los dos equipos, o específicamente la U, porque va a ser local, sin público, yo me imagino, que el domingo, que será el clásico, irán pues 45 mil, o 40 mil personas, a ver el clásico, digo yo, la U viene, de voltear un partido, y en todo caso, diría, inmerecidamente, porque, insisto, el, el gol, que hace la U, donde el arquero, Espinosa manotea, ese, me dicen que es autogol, y lo que sé, y un día, me dijo Lucho Rubino, no, hay autogol de arquero, porque imagínate, cada vez que yo manotea la pelota, y se me meta, y entonces, de ahí, yo siempre he discutido, me lo dijo, el gran Lucho Rubino, pero, se trata del clásico, y llega inmejorablemente, aunque un alianza, alianza Lima, que para mí, está desbarrando, con ocho puntitos, un equipo, que da la impresión, que iba a ser, el animador neto, del campeonato, puntero, segundo, segundo, o primero, alianza tiene un dígito, y puede subir, si le gana la U, el domingo, la U, es una caja de Pandora, la irregularidad, ayer muchos dicen, que apareció la garra, dejo ahí, nomás el tema, pero, le digo, la suerte, no, a la U lo favorece, porque la taquilla, va a ser, pues, a uno, seguramente, con cuarenta mil personas, en el estadio monumental. De acuerdo, con dos que ganan el Clásico, Sandro. Don Alejandro dice, que no apareció la garra, pero yo creo que es asesinato, de universitario, de deportes, no siempre, pero, entendiéndose del partido, ahí era donde, no se sabía por dónde, o no sabía por dónde, el cuadro crema, entrarle a este, Ayacucho, dicho C de Pasto, que fue, ya lo tocamos en su momento, fue realmente malo, lo que le hicieron, en Copa Libertadores, por eso es otro tema, lo bajaron de, de la ciudad del Cusco, hacia Lima, pero un universitario, que no encontraba el camino, un universitario, que las individualidades, le han salvado el partido, a Gutiérrez, no es tanto, en mi devoción, este técnico, es más, él, todo emocionado, al término del partido, fue abrazar a cada uno, de sus jugadores, como diciéndole, gracias, 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 entonces. Pero Cuevas también, abrazó dos veces a Garek. No, pero, estamos hablando de la U, después entramos, lo de, otro factor, estoy hablando de la actitud, del técnico, el técnico, hasta el minuto del gol, del, del blooper, pero acertó, estaba desesperado, pero acertó, pero acertó la variante, sí, acertó la variante, porque los que entraron, hicieron los goles, lógico, eso estamos de acuerdo, es mérito, es mérito del técnico, claro, es mérito del técnico, es mérito del técnico, sí, pero, a ver, a lo que quiero llegar es, Polo, cuando ingresa, tiene dos, tres jugadas previas al gol, él ejecuta lo que manda el técnico, ¿quiénes ganan los partidos? Los jugadores, obviamente los jugadores son los que ganan y los que pierden, pero tienen un orientador, y ese orientador es el que está en la banca, el entrenador, ¿qué hizo el técnico? el partido se le puso puesta arriba, hizo los cambios necesarios, que él cree conveniente, y se ganó el partido, más que por juego, por una individualidad, y acá viene la maquillada, o mejor dicho que... Pero, perdón, la individualidad cuenta en los partidos, los partidos se ganan por... Correcto. No estamos hablando del futuro. Correcto, pero ojalá que le rinda al técnico la individualidad contra Alianza, por ejemplo. Yo veo este partido 50-50, yo no digo la U llega mejor o Alianza llega mejor, yo creo que los dos están en igualdad de condiciones. ¿Y por qué gana ayer Alianza? Porque tiene a un 9 experimentado, veterano, pero ese 9 veterano y experimentado, no hizo nada contra River. Las individualidades sirven en el fútbol, claro, de hecho, cuando no puedes con jugada de táctica fija, cuando no puedes con balones y movimiento, es la jugada de táctica fija, ¿no? Bueno, Carlos, tú elogiaste mucho a Barcos en el partido contra River. Claro, claro, me pareció... Sí, sí, elogiaste mucho. ¿Tú hizo absolutamente nada y no comentaste? No, él y Benavente... Te habías cambiado de opinión. No, 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 sí, él y Benavente, lo dije en Alianza. ¿Cuánto goles hizo Barcos a River? No, pero no pudo hacer goles. Yo sé que el delantero está para hacer goles, goles, lo sé, lo sé, ese cliché, pero para mí no fue un mal partido. Para mí no fue un mal partido. Creo que dentro de lo que, dentro de lo que fue rimo de ese Alianza, estuvo ahí el señor Barco. Para mí... Pero estamos hablando, bueno, perdón, solamente sentar en el tema de universitario, el primer tiempo de la U, por ejemplo, a mí no me gustó, no me, hasta ahora no me convence, pero un movimiento, el ingreso del pueblo, que además lo escribí, y ya no lo voy a volver a repetir, no debe estar jugando, fútbol profesional, porque lo que se hace, se paga. O sea, creo que debió tener una sanción de tres, cuatro meses y volver. Pero en fin, ya está en la cancha y ha respondido en la cancha y le va a ser de mucha utilidad. Si Barco con 40 años hace goles, Polo con la juventud que aún tiene y la velocidad, como lo demostró ayer, yo creo que si él se quiere reivindicar de otras cosas, ¿no? De repente, vuelve al momento que, porque yo narré cuando él debuta, haciendo un golazo, me acuerdo, y es un jugador que, para el medio, se puede cansar de hacer golpes. Ahora, el sistema que muchos quieren ingunear, lo escuchaba por ahí a Gallardo decir, no valen los números telefónicos, que recuerde Gallardo que cuando él comenzó, aplicaba varios sistemas, porque en un partido de fútbol hay la formación y la alineación. Si tienes una buena alineación, es decir, los intérpretes, tu formación inicial, tu orden te va a servir. Lo escuchaba Gallardo que decía, no, no, eso no vale, es intrascendente, lo que se tiene que aplicar es los jugadores en el terreno de juego, perdón. Ayer universitario salió con un 4-3-3. ¿Y por eso ganó? No, 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 no. Universitario gana cuando cambia, cambia, el sistema lo pone 4-5-1, cambia. ¿A qué quiero llegar? Yo tengo un equipo en el cual ni Quintero ni Novi son titulares, que ayer no fueron titulares tampoco. Pero el Aúl terminó con 10. ¿A dónde aparece 4-5? No, 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 está bien, de ahí fue cambiando, de ahí fue cambiando por la discusión de Vilca, de ahí cambió. Es que, es que tío, es que los equipos comienzan con un sistema, el orden, y de acuerdo al partido, de acuerdo al desarrollo del partido, lo van cambiando. Pero una cosa es el sistema, otra cosa, cómo te pares en el partido, o sea, cómo se para, uno toma una foto, levanta un tron y ves cómo se para. Y a partir de ahí, ya pasa cualquier cosa, pues. Es movimiento, es movimiento, es dinámica, y espero que, y espero que hayas visto, ¿no?, el Manchester City, ¿no?, el partido de ayer contra el Liverpool. Pero no, ¿cómo se paró? No, 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 pero no me vas a preparar el fútbol, pero con la dinámica de allá, pues tío. No, pregunto, ¿cómo se paró uno y otro? A ver. Uno con sus 4-3-3 y el otro con el 4-3-2-1. Y así se quedaron durante todo el partido. No, van moviendo, pues van escalando, van moviendo, van reclando, van cambiando. Pero allá lo que pasa es que en el viejo continente, la formación y la alineación le rinde porque están preparados físicamente. Es la total diferencia que hay entre el fútbol sudamericano, salvo Brasil y Argentina, y el fútbol del viejo continente. Por ejemplo, acá los preparan porque tienen talento. Allá, primero los están preparando físicamente. Entonces, hay talento, hay jugadores, hay en el viejo continente, pero desde chicos los preparan físicamente para la cultura táctica, para lo que quieran. Acá es al revés. Por eso que allá nos han sacado ventaja. en Liga de Campeones, en el Mundial de Clubes, en Mundiales, es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo vas a aplicar si acá el físico no le da a algunos jugadores? Ese es el problema. Pero perdón, yo le echo la culpa que ya no hay educación física en los colegios. Pero todo en la vida es relativo, no es absoluto, porque a mí me llamó la atención ayer cómo termina corriendo la U. Una de esas cosas es correr y otra es la gran dinámica europea que no tenemos. Pero la U termina corriendo y con diez hombres es... Por eso, yo decía, le decía ayer en todo fútbol en el Canal 7 a mi regreso después de dos años y medio, yo decía que parecía que la U había ganado el título. Porque obviamente con diez hombres la U voltea el partido. O sea, la carga física le respondió. A ver, a ver, tío, hay que también que entender que a media semana también jugó Ayacucho un partido desgastante contra el cuadro del Zapata. es que yo... No, es que yo también... No, señor, yo no hablo del equipo ayacuchano que juega en altura, yo hablo de la respuesta de la U. Soy claro en eso, estoy diciendo, señor. O usted no toma nota de lo que... Está bien, pero el equipo de la U terminó corriendo porque tenía espacio. Porque si no... ¿Cómo espacio? Pero si la U tenía diez hombres y el otro once. Correcto. Pero el otro equipo ya estaba... ¿Sabes cuál es la diferencia? Que como ves que la U corría y ganaba, entonces, como ves que la U corría o ganaba, mejor dicho, ganaba espacio, tiempo, ganaba balones, ah, entonces la U corrió más que Ayacucho. Ayacucho ya estaba muerto. Ayacucho no se estuvo en el partido, salvo ese rol. Pero si entra a Techera, entra a su mejor hombre, entra faltando 15, creo. ¿Y qué hizo? Y así, pero dice la diferencia, pues. Entró Polo, Polo no juega todo el partido, entra faltando 20, 25, y cambió la cara de la U y él solo le ganó el partido a Ayacucho. Lo acabas de decir, una individualidad, un solo, una individualidad, salvo al técnico. Correcto. ¿Y qué pasó con Techera? ¿Y qué pasó con Techera? Ah, está bien, Techera es un buen jugador, pero ayer no pintó, estaba desgastado, sin idea, físicamente no le respondía a las piernas. No le respondía a las piernas, hay jugadas en las que no llegaban. Qué raro. Usted escuchó, usted escuchó a Minzum, ¿no? Porque los hermanos Kina. Minzum, Minzum, sí. Ya, Minzum. Y dijo, nosotros cometimos un gran error, pensábamos que teníamos el partido ganado. Eso es lo que dijo el protagonista del partido. Ya. Que fue, le dio un beso, le dio un beso a su señora, creo que 200 partidos, no sé. ¿Y eso a qué se resume? ¿A qué se confiaron? No, pero que no, pero el estado físico, que subí al avión, que bajé del avión, que me dé la pierna. Ese verso fue el señor. Pero se confiaron que el otro equipo sacó ventaja, tío. Universitario sacó ventaja de eso. A universitario no le interesa su desgaste, que esté más mentalmente, no. Universitario hizo su trabajo. Yo quiero que me, pero yo quiero que me explique, por favor, antes que intervenga el director, ¿cómo se explica? Yo estoy acá, aprendiendo de los dos. La U en altura, con 10 hombres, no es que le empate, sino le gane, y casi le hace el tercero. Se explica, se explica, que los cambios que ingresaron, le dieron la movilidad, y el aire suficiente, para poder voltar al partido, porque esa jugada, universitario no tenía por dónde, y viene esa jugada desafortunada, para el de Ayacucho, el blooper del portero, y eso, reaccionó, para bien en la U, y para mal en el cuadro de Ayacucho, porque viene esa jugada. Ahora un poco, voy a dar el salto al partido de Alianza, quiere decir entonces, que Bustos, con el ingreso de Leighton, los cambios que realizó en el partido, finalmente le dieron resultados también. O sea, está tratando de decirme, que los cambios, estuvo el secreto de las victorias, Alianza y de la U. Claro, claro, Lucho, sin ninguna duda, los cambios fueron acertados, y mientras te den el triunfo, pues, te dice, que esos cambios pues, dieron, ¿no? Es un factor importante. Y ahí podemos, desglosar los partidos. Yo le cambio a la cara, Alianza, y claro, claro, te da más movilidad. De ahí ya podemos desglosar el partido, un antes y un después, pero, siempre que entran los jugadores, este, en un segundo tiempo, o en el momento que entran, y le cambian la cara, evidentemente tienes que, tienes que decir que, parte de ellos tuvieron, este, actuaron directo, ¿no? En el resultado. Eso teníamos que decir, porque, Alianza comenzó, bueno, nos hemos saltado, comenzó con Bayón, concha de madera, no sé qué pasa con concha, bueno. Este, pero también, este, el fútbol, y esto lo ha, lo he escuchado, incluso el señor Trisano, que parte, en cuanto a resultados, y situaciones, parte de errores, de errores, de errores, fundamentalmente, en el fútbol peruano, de marca, fundamental, para mí, de, de marca, no puede ser, pues que, a un jugador tan experimentado, que se ha paseado por el mundo, haciendo goles, etcétera, pero con 40 años, ¿quién lo marcó en el centro, que vino de la izquierda al medio, el tipo, estaba, en el medio, de dos defensas? Ahora, yo le digo algo, lejaldera, usted pone, a la mayoría de delanteros, que juegan en el fútbol, pero dan una situación igual, y no lo hacen. No, no hacen ese gola. Afecto. Como ubica el cuerpo, como coloca la cabeza, como coloca la pelota. Pero, pero estoy diciendo, Lucho, que es un tipo experimentadísimo, técnicamente, muy importante, sabe dónde ubicarse, sabe cómo pegarle a la pelota, es un goleador, pero si tú, le das respiro, le das licencias, te va a clavar. Por eso digo, contra River, no puedo hacer nada, ojalá que, en Chile, marque, marque goles, frente al Colo Colo. Eso, eso, eso es lo que, que digo. Yo, yo la, yo la verdad, el fútbol peruano, da muchas licencias. Tío, yo la verdad. El fútbol peruano, no tiene dinámica, el fútbol peruano, no tiene ritmo, y la selección es una isla, entiendan, por favor. Tío, tío, perdón, Luchito, ¿cómo que la selección? ¿Cómo que la selección peruana es una isla? O sea, ¿cómo que la selección peruana es una isla? ¿De dónde lo sacaron? ¿De del frontón? No, la selección es una isla, tío, yo, yo pienso que no es el reflejo de la, de la Liga 1, pero son jugadores que han salido de acá, hay que decirlo. Ahora, yo no lo he escuchado a mi tío Alejander, ¿no? Decir algo de Gareca, porque antes mi tío Alejander decía, Gareca, que los tres puntos de Stasi, y todo lo demás. Oiga, acabo de escribir, acabo de escribir, usted no ha leído, qué lágrima. Hoy día no he leído, hoy día no he leído, hoy día no he leído. pero ¿sabe qué? No me, no me, no me rete de esa manera, usted no me rete, déjeme, 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 porque quiero cerrar, escrito sobre el señor Gareca, el señor Gareca, se ha zurrado en el campeonato, se ha ido de vacaciones, y él mismo, ha dicho, yo tengo 65 años, y entonces, me voy a tomar un respiro. Correcto, lo acepto, yo he cumplido 71 años, y aquí estoy, al pie del cañón, yo no le he dicho al señor Trisano, oiga señor, déjeme respirar un momentito, el señor se ha ido, está con su familia, es correcto, muy bien, y le hago la espalda al campeonato, ¿qué cosa quiere decir? Él ha jugado con las ilusiones, de estos jóvenes, o jugadores del campeonato, que esperan la lista del 26, la selección ya está hecha, para el repechaje, y ojalá, vayamos al mundial, porque soy peruano, y no tengo, no tengo este, no, pena no, sino, ah, ah, te vas a subir al caballo, ¿qué caballo? Casi digo una lichura, soy peruano, soy peruano, y a buena hora, que Perú vaya al mundial. Ahora, ahora tío, no soy el coche, con una facilidad, dice, no, es difícil, no, que un periodista, en este momento, en la cresta de la ola, diga cosas, ¿cómo es posible que el señor, mientras que en Argentina, él, lo ponchan al entrenador, este, Leonel Scaloni, viendo partidos, el señor se fue, porque ya tiene su argolla hecha, ya tiene, él no va a hacer nada más, no le interesa, si, y están haciendo un jugador, no le interesa la madurez, el campeonato le llega altamente, señor, el campeonato, así que por favor, el señor Centurión, lea usted. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tío, yo no entiendo alguna cosa, tío, y otra sí, pero usted me dice que la liga, es la liga cero, que no sirve, es la liga cero, pero ahora me está diciendo, que Gareca, oiga, 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 un momentito, no le interesa su liga cero, tío, por favor, oiga, pero para Gareca, pero para Gareca, acaso es la liga cero, no puede, para Gareca no es la liga cero, él sabe lo que está haciendo, tío, entonces, pero a ver, el hombre simplemente, tiene que recargar energía, usted como sabe, usted su colchón, su cama, su televisor, él está en su casa, y está viendo videos, en su plaza, oiga, para eso, gana 350, por favor, gana 350, estamos de acuerdo, pero el hombre, el hombre quiere ir a disfrutar de su familia, un ratito, está tomando su mate, está comiendo su asado, y le dice, bueno, familia, a trabajar desde aquí, y está viendo su video, se está ideando, está planificando, planificando, pero no, se ha ido de vacaciones, porque, porque, tío, usted su casaca, su chamada, con sus zapatos, él ya tiene su grupo, ya tiene su argolla, ya está, a esa argolla, no entra nadie más, pero esa argolla, que dice, estamos a punto de ir al mundial, estamos a punto de ir al mundial, tío, estamos a punto de ir al mundial, otra vez, ¿qué tiene que hacer, Chana con Juana? No, lo que pasa es que Chana, lo que pasa es que Chana, ahorita no puede estar con Juana, porque los jugadores, que están en el medio local, con todo respeto, hay que decirlo, no está en el nivel, de estar con Chana, ni con Juana, ni con Ana, porque son moles, yo, Borondongo, y Borondongo, le iba a ver nadie. Sí, pero entonces, usted está, discúlpeme, señor Trezano, este, me parece que esta semana, por A, B, o J, razones, el señor Centurión, ha estado desconectado, totalmente, porque siendo, siendo Gareca Lover, él no ha seguido la conferencia de prensa, el señor Gareca, el señor Gareca, el señor Gareca, ponderado al jugador peruano, lo ha ponderado, para él, el jugador peruano es sábio, el jugador peruano es técnico, y, y, a esta selección, él ha dicho que se ha sumado, que es una, una selección, que se levanta, en los momentos más difíciles, y ha dicho, que Cueva es, no quizá, el mejor jugador del mundo, uno de los mejores, jugadores del mundo, y eso es bueno, porque eso es motivador, para Cueva, un Cueva, que se dio cuenta, de las, este, casi digo una lisura, de las tonterías, que estaba haciendo, tiene su preparador físico, porque nadie, o en este caso, quien habla, ha cuestionado, las bondades, del jugador de Cueva, no, no lo he cuestionado, he cuestionado, que era un borrachín, y parece que eso, lo está superando, cuando lo vea Cueva, a ver si es soberano, te felicito, has dado un cambio, un golpe de timón, a buena hora, ahora tío, cuando tú dices, que la selección, es una isla, yo discrepo, no es una isla, yo te puedo decir, por ejemplo, que es una isla, por decir, que alianza, alianza y cristal, lleguen a la final, de la Libertadores, por decir, o octavos, ahí te podría decir, una isla, porque como se maneja, el fútbol peruano, con honrosas excepciones, con dirigentes nefastos, con honrosas excepciones, ya no quiero dañar, susjetividades, ni honra, como se maneja, divisiones menores, no hay cancha, para entrenar, no hay infraestructura, y que cristal, o alianza, lleguen a la final, o semifinal, yo diría, esa es una isla, ahí se iría, con tanto pedazo, una isla, usted está diciendo, de dónde salió Cueva, de dónde salió Polo, de dónde salió Valera, de dónde salió Valera, de la Liga Bueno, cómo puede ser una isla, amigo, cómo puede ser, usted discúlpeme ya, tamaña barbaridad, o sea, que el fútbol local, que yo le llamo, la Liga Cero, está al nivel de la selección, eso es lo que está diciendo, no, no está, pero los que juegan, en la Liga, Cero, recontra Cero, Gareca se agarró los cabellos, y dijo, ¿qué onda saco ya? Ven tú para acá, ven tú para acá, ven, 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 vamos a potenciarlo, eso es una isla, eso es una isla, tío, eso no es una isla, es la representación, de Perú, y de la Liga 1, pero lamentablemente, la Liga 1, pues tiene otra forma de trabajar, ahí está, lamentablemente, está que usted cayó, usted, la selección, porque, obviamente, alrededor de la selección, no refleja, el campeonato local, que, no sirve para nada, de 12, de 4 por 3, 4 partidos, 4 por 3, 12 puntos, ¿cuánto se ha ganado, en la sudamericana, y, Copa Libertadores? Torres, Serapio, nada, Naranja, 4, entonces, pero entonces, la selección, sin embargo, no, está luchando, segundo repechaje, te voy a decir algo, tío, si es el reflejo, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué es el reflejo? ¿sabes por qué es el reflejo? Perdón, porque estamos peleando repechaje, no cupo directo, repechaje, porque si tuviéramos unos equipos fuertes, peleando en libertadores, sudamericana, iríamos por cupo directo, tú la acabas de decir, repechaje. Francisco Sani, me pregunta, si no lo dejan hablar, no lo demás, me estoy escuchando, atentamente, me cae, me cae, Lucho, lea los comentarios, Luchito, van a decir que es el mal, Francisco Sani, hay tu comentario, diciendo, por culpa del señor Centurión, el señor Vox, se está taxeando. Tienes que taxearlo, por tu culpa, yo sé tu no, ¿es visto? Iba a taxear un mes, iba a seis meses taxeando, señor Vox. Así me voy a ver, yo, este es mi último programa, que me han dicho, atención, me han dicho, autor, me han dicho, autor, César Miró. No, no. Los monochupos, yo lo que quiero agradecer a Lucho y a Centurión, la invitación, y dije, yo acepté la invitación, y aquí estoy, y, eh, mi punto de vista es lo mismo, voy como peruano, me alegraría, de que, que Perú vaya al mundial, y es más, yo creo, y no es que arriesgue, sino es mi punto de vista, que así Perú clasifique al mundial, a Qatar, el señor Gareca se va a ir, porque Gareca, es un técnico, para mí, solamente motivador, nada más. no es un técnico a uno, no es un técnico a uno, no es estratega, no es estratega, no es un hombre, encontró la famosa fórmula, y ya está, y ya no la cambió, porque aquí es la fórmula, ya tengo la fórmula, y ya está, o sea, encontré un grupo, y ese grupo expresa, a través de Cueva, porque hoy, la selección es Cueva y diez más, cómo lo quieren, porque Gareca, para ellos, es su papá, es el amigo, en siete años, que, yo me imagino que pasado, o el momento que se pueda retirar, o sea, que, cómo quisiera que Gareca escribe, escriba un libro, sobre su pasaje, de siete, ocho años, en el Perú, pero insisto, creo, que a un clasifique Perú a Qatar, el señor, se va, por la puerta grande, y yo le, y me parecería inteligentísimo, porque las ofertas, le van a llover, le van a llover, y ofertas, no de trescientos cincuenta mil dólares mensuales, quizá de quinientos mil dólares mensuales, que finalmente, sí se lo merece, porque, los resultados, son los que mandan, como en la vida, eso es un video. Perfecto, Alejandro, te agradezco, te agradezco este programa, he recordado lo que pasó hace algo más de seis meses, cuando trabajamos juntos, no puede, no puede, sacar la folera, sacar la folera, un abrazo, un abrazo grande, Alejandro, y Sando, no sé si quiero decirle algo, Alejandro, no, 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 un saludo a mi tío, sabe que lo estimo, lo quiero mucho, entonces, tenemos posiciones, diferentes, casi la mayoría de fútbol, de deporte, es un honor debatir, nos metemos en unos debates, arduos, con mi tío, pero evidentemente, la experiencia y la calidad, primero, buen periodista, y segundo, mejor persona, hemos tenido la oportunidad, de estar fuera del país, en muchas coberturas, y ahí está con mi tío, Alejandro, que lo quiero mucho, ya lo sabe. Perfecto, Alejandro, ¿te hay algo que decir? No, no, es recíproco, pero, menos mal que la gente, que nos sigue, ya sabe cuál es mi línea, ya sabe, o sea que no, no hago show, sino digo, lo que siento, y entonces, quiero agradecer, de capitán Apaje, ¿no? Es decir, al presidente ejecutivo, de Vez Cable, y siempre se lo he dicho, sobre todo, fuera del micrófono, que es una empresa, que sigue yendo para arriba, pero, sigue yendo para arriba, y hay cosas, que se tienen que poner, en la balanza, ya le he dicho, le he dado hasta consejos, y lo digo públicamente, Lucho, muchas gracias, tío, perdón, tío, tío, perdón, dice que muestre su relojazo, tío, ha sido más, nada más, una chiquita, nada más, no pasa nada, no pasa nada, este, ese, es el agradecimiento, Luchito, por todo, y por tu consideración, a mi persona, un abrazo, un abrazo, y estoy a la orden, perfecto, Alejandro, muchas gracias, Sandro, gracias, nos recontró, mañana entonces, Lucho, Lucho, vamos a poner el video, rápido, gracias a mi tío Alejandro, ponga el video, Carlito, para que vean, ahí está el video, Lucho, de, a ver, Carlito, si puede poner el video, ¿Cuál es tu voz? No, pues, Carlito, ponga el video, de la, de la jalea, por favor, eso, si le gusta, le encanta, le aloca, no se puede ver, no se puede ver la jalea, no, no, a ver, todavía no te vayas, tío, a ver, ahí está, escucha, 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 dale, audio, pues señor, señor, audio, Carlos, no, bueno, no hay audio, si cumple, Mañana vemos esto, mañana vemos esto, parte final, Centro G, si cumple, ahí está, se pagó la jalea Lucho, perfecto, ahí está, Richard, me voy a, me voy a almorzar con los, con los seguidores, pues Lucho, ahí está, hay que bajar, yo estoy, pero ese barco, ese barco, con un seguidor, yo quiero a usted, almorzando en el, no, no, ese barco con pizarrón, ese barco con pizarrón, Lucho, me voy, es el barunto, es el barunto, es la alianza, ese no es esa, ese es el de las cosas, a quién le explicamos más, hoy día, Lucho, me voy, porque voy a emprender un nuevo negocio, una ferretería, chau, 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 cuídense, chau. chau, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!